tiras de Roxana salen a la luz ¿Cómo sabemos de quién es ese hijo? ¿O no? ¡Ese hijo es mío! Mientras las Bravo emprenden un plan contra Enrique Te llamamos para informarte que nosotras ya no vamos a ser dueñas de la otra mitad del negocio ¿A quién se la vendieron? Las Bravo Ocho de la...